El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Los judíos habían hecho que ese sabat, ese sábado, ese día del descanso, lo habían hecho tan sagrado, tan importante, que al final se habían olvidado que el sentido del sábado era, precisamente, ese momento para encontrarse con el Señor, ese momento para descansar. Entonces, en definitiva, habían confundido lo que es un medio y lo que es un fin. Los mandamientos de Dios, las propuestas de Dios, lo que Dios nos pide es un modo de llegar a Él. Y, por tanto, lo importante no es tanto cumplir rigurosamente, escrupulosamente las cosas, sino que esas cosas que se nos piden, que nos lleven a Dios. Y por eso, cuando el Señor, efectivamente, nos da un mandamiento, nos pide algo, no es porque tenemos que demostrar que somos buenos, no es porque tenemos que dar la talla, no es porque tenemos que tener una calidad moral para que Él nos ame, sino simplemente porque somos humildes y sabemos, o tenemos que ser humildes, y sabemos que si no es por esos recursos, no es por esos medios, nunca podremos llegar a Él. Y así, nosotros, efectivamente, comprendemos que tanto, por ejemplo, el Día del Señor, el escuchar la Santa Misa, o el rezar el Rosario, todo lo que sea un tiempo dedicado a Dios, lo importante no es tanto el tiempo que nos dediquemos a Él, sino que en ese tiempo nos encontremos con Él, le conozcamos mejor, seamos más capaces de amarle, y que ese tiempo sea como el cargar las pilas, el cargar la batería, para que después, igual que un móvil tiene que estar enchufado a la pared, a la red eléctrica, una serie de minutos o de horas, para que el móvil pueda funcionar, nosotros necesitamos ese tiempo con Él. Y ese tiempo, efectivamente, es la oración, el cumplir más o menos, como podamos, lo mejor que sepamos, esos mandamientos de vida cristiana, que pueden ser, a lo mejor, difíciles, sí, pero que, en definitiva, están pensados para que realmente estemos siempre cerca de Él. Y, por tanto, no hay que absolutizar las cosas. Todo en la Iglesia es un medio para un fin. ¿Y cuál es el único fin? Alcanzar misericordia. Recibir la misericordia divina para después transmitir esa misericordia a los demás. Y si no nos acordamos que todas esas acciones sagradas que hacemos, esos momentos de oración, esos gestos de caridad, esas cosas que hacemos por Dios y para Dios, tiene que tener un único fin, Señor, que yo me sepa amado por Ti, y que, además, ese amor que he recibido lo pueda transmitir, entonces nos volveríamos una especie como de neuróticos espirituales. No, tengo que rezar, tengo que hacer, tengo que ser. Y dices, no, no te preocupes, aquí lo que importa no es tanto tu perfección moral, lo que importa es que te encuentres con Él. Y por eso, pregúntate si esta palabra de vida que escuchas cada día, si la Eucaristía a la que te acercas, si ese rato, si te sirve para acercarte con el Señor. No lo dudes que, por supuesto que sí, pero hazlo con esa rectitud de intención. No lo hagas tanto por ti mismo, porque tengo que ser bueno, porque tengo que ser mejor, porque tengo que alcanzar la perfección, cuanto porque Dios me quiere, porque Dios quiere descansar conmigo, y sobre todo, porque yo, porque soy muy débil, lo necesito absolutamente.